Vamos a empezar con uno muy criticado, muy ridiculizado incluso, que es Lars Ulrich, el batería de Metallica. En efecto. Clásico de clásicos. ¿Qué te parece Lars Ulrich? ¿Es tan malo como algunos dicen? ¿Crees que no? O sea, ¿qué piensas de ello? Yo tengo la opinión controvertida porque a mí no me parece que lo haga mal. A ver, técnicamente, volvemos a lo mismo. Técnicamente es un tipo que no tiene nada que ofrecer, creo yo, pero coño, como decíamos con Nirvana o con los Sex Pistols, tío, es el puto batería de Metallica. Poca broma. Te gusta Metallica, te gusta Lars Ulrich. Punto. Punto. No hay más discusión, tío. Y la gente lo critica porque técnicamente no llega, técnicamente no sé qué. Tío, ha grabado las baterías de algunas de las mejores canciones de metal de la historia del puto metal y va a seguir siendo una de las mejores canciones de la historia del puto metal por los siglos de los siglos. Eso es un clásico. Ha hecho historia, tío. Y llega a la gente a faltarle el respeto a ese hombre porque resulta que no es capaz de petar la canción de notas. Igual ese es precisamente su talento. No tener ninguno, tío. Igual es justo. Igual ese era justo la pieza que hacía falta para que ese engranaje rodara. Metes un batería como Joey Jordison en Metallica y resulta que Metallica se convierte en una mierda. O Nothing Else Matters deja de tener sentido porque es... No tendría sentido, ¿verdad? Entonces, coño, vamos a darle un poquito de cancha a este pobre señor porque desde mi punto de vista es muy comedido, puede no llegar, pero la faena está hecha y el resultado, coño, te puede gustar o no, pero desde luego no hay más que verlo, tío. Han hecho historia, macho. Yo no tengo ningún problema con él. ¿Punto de vista técnico? Pues sí, se queda corto en muchos aspectos. Está el chiste que hasta James Hetfield dice que no es el mejor batería ni siquiera de Metallica, ¿sabes? Es así. Bueno, pues muy bien. Pero ahí está el pie del cañón y se come las giras y se come las peleas y se come todo. Ha estado ahí, tío. Y te puedes reír, le suda la polla. Está en su mansión con su quita esposa de 18 años. Claro. Da igual. Él no va a pararse a llorar. Y te digo una cosa, ¿eh? La gente no se fija que él y James Hetfield han hecho todas las canciones. O sea, son los co-compositores de Metallica. Los dos. Creo que Kirk Hammett no. Y bueno, el bajista, pues claro, Trujillo no. Y ni usted tampoco. Sí que es verdad que, joder, el primero que murió. Sí, hombre. ¡Hostia! Suspenso. Cliff Barton. Cliff Barton. Ya está. Cliff Barton murió. Y sí que es verdad que él sí que también estaba metido ahí. Pero realmente, tanto Ulrich como Hetfield son los que hacen las canciones de Metallica. Y mira cómo suenan, ¿no? Y además es un tío, joder, Ulrich, que da espectáculo en directo. Y se levanta. Le pone ganas, tío. No todo el mundo tiene que ser Mike Porno. No, ni mucho menos. Hay que entender eso, coño. Volvemos a lo mismo. Diferenciar, coño, el de hacer música a hacer cosas complicadas, tío. No tenemos por qué estar siempre realizando el rizo. Ya está. Deja al chiquillo. A mí me encanta. A mí me encanta. Me gusta lo que ha hecho. Suena muy poderoso. Suena bien. En directo te puede gustar más o menos. Puede tener un mal día. Soy partidario siempre del respeto y de defender que... Pero es un desastre técnico. Es un mal batería. O sea, ¿lo podríamos calificar de mal batería? Hostia, pues... Depende de qué ratio de cagadas meta por concierto, tío. Ellos siguen tocando. No sé. No ha venido a la discográfica a decir si este hombre está aquí, os quito el contrato porque da vergüenza. La gente no le tira cócteles Molotov a la furgoneta de Metallica cuando sale del concierto. Se van contentos, tío. Es un mal batería. No veo el motivo por el cual. ¿Se equivoca? Sí. Todos se equivocan. Hasta el más cabrón de todos. Todos se equivocan, tío. No lo creo. Técnicamente, no te diría que es un mal batería, tío. Normal, ¿no? Normal. Batería es la media. Batería que con tocar la batería un par de años puedes tocar todas sus canciones. ¿Está bien? Sí, pero como otros tantos, como los de ACDC, como lo que no sé qué. Bueno, ACDC lo puede tocar hasta Nacho. Claro, pero... Porque es el mejor trabajo del mundo. Genial. O sea, solo tiene un ritmo y te lo extrapolas con las canciones. Claro, claro, pero alguien tenía que hacerlo y ahí están esos temas. Es lo que es, tío. Es lo que es.